El programa Cazador de Ídolos continúa mis amigos en estos días difíciles de cuarentena llevando a su mano amiga a los que más lo necesitan y también haciendo el llamado a gente gran corazón a gente humanitaria para que nos den su apoyo para que pongan su granito de arena y llevar esos alimentos esas despensas a los que menos tienen y hoy queremos agradecer enormemente un gran amigo una persona que desde hace mucho tiempo siempre ha trabajado por la gente humilde licenciado Gerardo Cobarrubio gracias por estas despensas a nombre de toda la gente humilde a la gente que está sin trabajo por esta cuarentena queremos decirte gracias de todo corazón Dios te bendiga y te multiplique esto que hoy envías a estas personitas No pues muchas gracias a ustedes también que nos dan el apoyo y más que todo nosotros lo hacemos con el corazón un grupo de empresarios de comerciantes de Saltillo de Ramos Arispe optamos por hacer esta labor sabemos que ahorita la situación que existe en el país la situación que existe en Coahuila y en Saltillo eso nos da pie a poder ayudar a la gente para poder este pues más que todo tener algo que darle a los niños que hacerles porque al final de cuentas la crisis está muy fuerte definitivamente licenciado pues tú más que nadie lo sabe y qué bueno que tu gran corazón igual que la de tus amigos empresarios se unen a este llamado del programa cazador de hídulos gracias de ver por estas despensas a nombre de la gente humilde donde estas despensas irán a mitigar estos momentos difíciles porque pues la verdad de mucha gente totalmente encerrada no han podido trabajar principalmente la gente que trabaja independiente y bueno que les apoye y que les ayude en su economía y esperemos que esto vamos a salir adelante gracias licenciado Gerardo Covarrubias Dios te premie Dios te bendiga por tu enorme corazón muchas gracias para salud para todos gracias